La obra Kennedy es una tela africana, del tipo wax print, que está intervenida con una serie de collages de soldados de plástico blanco. Forma parte de una serie de piezas que yo titulé en su momento, C'est d'amélioration ou ensayos de mejora. Eran unas obras mucho más libres en las cuales los soldados, de una manera acumulativa y quizás más lúdica o más crítica, intervenían y eran los que definían la obra en sí, dependiendo del soporte. Venía de terminar mi servicio militar en España. Había vivido el mayo 68 y estábamos en plena guerra del Vietnam. Lo que pretendía es crear esta imagen obsesiva, acumulativa y repetitiva. Era un trabajo casi serial. Esto permitía poner en cuestión o remarcar ciertos valores y arquetipos estéticos, morales o patrióticos de los objetos o de los monumentos. La Galería Germain de París aceptó de presentar estas obras. La exposición consistía en una serie de presentaciones de las telas, unas cortinas, había también unos paneles, unos cuadros, unos objetos, todos tapizados con la actual de Jouy. También formaban parte de esta exposición una serie de telas africanas de origen colonial. Estoy hablando de los batik. En el caso de efemérides y de eventos importantes se reproducían en las telas retratos de políticos y religiosos, de personalidades. En el caso de efemérides y religiosos, en el caso de la Galería Germain de París,